El campo de visión, o FOB, tiene ventajas obvias para medición por vídeo. Gracias al área más grande, se pueden medir más características en una sola configuración. Históricamente, el FOB siempre ha tenido resolución baja y distorsión de imágenes. O sea, aunque se veía más, se perdía la precisión. El EZ300 permite varias mediciones de FOB en un lote de partes o en una parte grande con los resultados combinados en una sola área de inspección. Una combinación de lentes telecéntricas de próxima generación, cámaras con muchos megapíxeles y procesamiento de imágenes mejorado. El resultado es una medición de imágenes excelente, nítida, excepcionalmente precisa. Hemos combinado una cámara de alta resolución y lentes telecéntricas, con un control M3 potente con una gran pantalla 1920x1080, que es realmente un PC todo en uno con sistema operativo Windows 7. La interfaz operativa gráfica M3 es fácil de usar y permite ampliar la imagen con la función de tocar para acercar para tener la vista de la parte activa o feed de vídeo en directo. Para inspeccionar una parte, simplemente toque la característica que desea medir. Mientras tanto, el sistema está grabando y guardando la rutina. La próxima vez que quiera medir la misma parte, podrá colocarla y ejecutar la rutina. El sistema EZ300 Manual Vision tiene una interfaz fácil de aprender y de usar y una detección de bordes potente. El resultado son ciclos cortos y eficientes de inspección y repetibilidad entre operadores. Tendremos un sistema EZ300 Annual Vision Asunción Super Gutiérrez Tendremos un sistema EZ300 Uno tiene que drei de la misma y ejecuta. Tendremos un sistema EZ300